que comience la semana con el pie derecho, lunes 6 de noviembre del 2023 y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir la palabra gracias, gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil para que estés informado, estamos obviamente transmitiendo completamente en vivo desde las calles de la Blanca Mérida, Yucatán, estamos en el pasaje de la revolución, en el camino de las flores, al ladito de la catedral, te invito a que vengas hasta el 12 de noviembre, lo hace, está por aquí y antes de darte las noticias, vamos al video viral, disfrútalo. Mérida, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para fortalecer la cultura y la educación en Yucatán, el gobernador Mauricio Vila-Dosal y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Grau Wichers, inauguraron la noche de ayer, miércoles, en la Gran Parque de la Plancha, el Museo de la Luz, el primero en divulgación de la ciencia de fuera del campus central y de la Ciudad de México. Vila-Dosal y el rector de esta máxima casa de estudios recorrieron la exposición temporal Color, el conocimiento de lo invisible, que marca la apertura de este nuevo espacio que dará eco a propuestas locales, nacionales e internacionales, científicas, artísticas y culturales. Al dirigir un mensaje, el gobernador recordó que todo esto es parte del momento histórico que se está viviendo en Yucatán, ya que en el 2021 fue el mejor año en crecimiento económico. En el 2022 registramos el mayor número de empleos generados en la historia de la entidad, recibimos la mayor cantidad de turistas y también fue el año más seguro de la historia al lograr disminuir la incidencia delictiva a más del 50%. Ciudad capital de las industrias, o sea, Humán, y ahí el alcalde Gaspar Ventura Cisneros Polanco tiene la información para ti. Altares, Catrinas y Charanga en Humán, por el canal Pichán. Otra gran participación se vivió en el Festival de Día de Muertos del Más Allá a la Vida, en el municipio de Humán, con el tradicional Paseo de las Ánimas, que partió del Palacio Municipal en dirección al Cementerio General. Gaspar Ventura, alcalde de Humán, impulsa las tradiciones locales fuertemente en el municipio. Durante la procesión se pudo observar a hombres y mujeres, niños y niñas, portando el traje típico caracterizado de pichanes, en representación a las ánimas que durante estas fechas regresan a visitar al mundo de los vivos. Los asistentes pudieron disfrutar de la exposición y concursos de altares que se instaló durante todo el recorrido con diversas ofrendas en honor a nuestros seres queridos que se nos han adelantado. Los ganadores fueron, en primer lugar, Scouts, Payatún, segundo lugar, Dirección de Rastros y Mercados y el tercer lugar, Desarrollo Rural. Toda la península de Yucatán tiene lugares hermosos y uno de ellos es Puerto Progreso y ahí el alcalde Julián Zacarías Curi tiene un mensaje para todos nosotros. Progreso, anfitrión de Congreso Internacional sobre Residuos Sólidos. Visita a la extensión de transferencia. El alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, en compañía del Director General del Sistema Integral de Gestión de Residuos, Luis Castro Río, el Regidor de Ecología, Herbert Pech, el Director de Prolimpia, Emilio Góngora y el Director de Servicios Públicos, Canan Góngora, tuvieron el honor de recibir a visitantes destacados en la Estación de Transferencia de Progreso. Este recorrido sirvió como un ejemplo de buenas prácticas gubernamentales en materia ambiental. El alcalde Julián Zacarías Curi extendió una cálida bienvenida a los distinguidos visitantes del X Congreso Internacional Interamericano de Residuos Sólidos, AIDIS, Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, y el VI Congreso Nacional, AMICA. En sus palabras, expresó, Es un honor para nosotros ser anfitriones de tan destacados eventos que reúnen a expertos y apasionados en el ámbito de la gestión de residuos. Estamos comprometidos con compartir nuestras mejores prácticas y aprender de sus experiencias para avanzar hacia un futuro más sostenible. En este marco, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán, en colaboración con la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, organizará la Reunión Interamericana de Autoridades Ambientales en materia de residuos. Ahora sí, estamos en el mero corazón del Camino de las Flores, al ladito de la Catedral, aquí en la Blanca Mera de Yucatán. Te invito a que vengas a disfrutar de este paisaje visual y también, por qué no, de los olores que despiden todas las flores. Pero también te quiero invitar a lo siguiente, a que vayas a www.grupoeclipse.com.mx, porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés entretenido, pero también informado. Hay material para todos los de la familia, chicos, medianos y grandes. Ahora, vamos a un corte comercial, quédate con nosotros en Eclipse Noticias. Continuamos con las tareas de fumigación en Mérida y el interior del Estado como parte de las acciones de refuerzo contra el mosco transmisor de dengue, chikungunya y zika, ya que la estrategia es permanente. Abre puertas y ventanas para que el insecticida entre a tu hogar. Recuerda que la fumigación mata solo al mosco que vuela. Mantén tu patio limpio, eliminando criaderos que acumulan agua y donde los moscos colocan sus huevecillos para evitar nuevos brotes de mosquitos. Recuerda que, sin criaderos, no hay mosquitos. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del Estado. Evitemos juntos las infecciones respiratorias. Estornuda correctamente y evita contagios. Utilice el ángulo interno del brazo, nunca las manos. Evita contagiar a los demás con los virus que expulsas al estornudar o toser. Recuerda lavar tus manos frecuentemente. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del Estado. Recomendaciones para prevenir enfermedades transmitidas por mosquito. Mantén tu patio limpio y ordenado. Lava y tapa bien los recipientes donde se almacena agua. Tierra cacharros o basura que acumulen agua. Voltea los objetos que acumulen agua. Limpia a diario los bebederos de tus mascotas y utiliza repelentes aptos para la piel y mosquiteros en tu hogar. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del Estado. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del Estado. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del Estado. Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias. Más cerca de ti, a mis espaldas, está el árbol sagrado de los mayas, o sea, la ceiba. Y te quiero compartir lo siguiente. Normalmente en los altares para los fieles difuntos hay una cruz verde hasta arriba del altar, que significa el árbol sagrado de la ceiba, que conecta los tres niveles, tanto el cielo como lo que es la tierra y también el inframundo. Pero no solamente Yucatán genera noticias, también el Estado de Quintana Roo y la siguiente va desde allá. Así se ve el puente vehicular Nichupté en Cancún, que lleva un avance del 33%. El puente vehicular Nichupté cuenta con un avance del 33%, informó el secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. En la entidad Armando Lara de Nigris, quien realizó recorridos por la obra con la gobernadora Mara Lezama y la presidente municipal de Benito Juárez, Anapati Peralta. Será una obra emblemática de Cancún, con el apoyo del Gobierno de México, fundamental en materia de protección civil y para acortar las brechas de desigualdad, porque los y las trabajadoras, las personas que van de un lado a otro en la zona hotelera en el Boulevard Cuculcán, tendrán menos tiempo perdido que podrán disfrutar en familia, expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa al supervisar los avances de la obra. Será una obra emblemática de Cancún, con el apoyo del Gobierno de México, fundamental en materia de protección civil y para acortar las brechas de desigualdad, porque los y las trabajadoras, las personas que van de un lado a otro en la zona hotelera en el Boulevard de Cancún, tendrán menos tiempo perdido que podrán disfrutar en familia, expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa al supervisar los avances de la obra. Seguimos transmitiendo completamente en vivo desde el Camino de las Flores en la Blanca Mérida de Yucatán. Te invito a que si no eres yucateco o si eres yucateco, vengas aquí, porque te prometo es una experiencia muy divertida para todas las edades, chicos, medianos y grandes, pero también tengo noticias trágicas que vienen del Estado de México. Te comparto la siguiente información. Colapsa Puente Peatonal en límites de Neza y Chimalhuacán, Estado de México, 14 heridos. Al menos 14 personas resultaron heridas, 4 de ellas menores de edad, al colapsar un puente peatonal que cruza el Canal de las Aguas Negras de Río La Compañía, justo en los límites de Chimalhuacán y esta localidad. El desplome de la estructura metálica se atribuyó al exceso de peso, pues decenas de personas utilizan el cruce para llegar al Panteón de los Rosales, uno de los más concurridos en toda la zona oriente. El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo confirmó el accidente que ocurrió poco antes de las 13 horas de este jueves, Día de los Fieles Difuntos. Les informo que un puente peatonal que proviene del municipio de Chimalhuacán y que se encuentra en los límites con nuestro municipio, sufrió un colapso. Hasta el momento se reportan 14 personas lesionadas no graves y que fueron trasladados de inmediato a un hospital. Regresamos a Yucatán porque tenemos noticias muy importantes. Ahí la rectora de la UTM ha hecho cosas muy importantes para las madres solteras. ¿Quieres saber de qué es? Te lo comparto ahora. Designan a María Isabel Rodríguez Heredia como vocera de los programas Tarjeta Universal de Salud Seguro para Madres Solteras y de Apoyo para Madres Solteras. El gobernador Mauricio Viladozal designó este día a María Isabel Rodríguez Heredia, rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTM, como vocera de los programas Tarjeta Universal de Salud Seguro para Madres Solteras y de Apoyo para Madres Solteras, los cuales tienen como propósito acercar nuevos servicios médicos y ayudar a quienes más lo necesitan. La labor de Rodríguez Heredia consistirá en promover entre los yucatecos dichos esquemas de apoyo para que los que conozcan completamente e invitar a la población a que se registre e incorpore a estos a fin de que puedan recibir sus beneficios y con ellos se ayuden a mejorar sus condiciones de vida. Como se informó durante la presentación de la Tarjeta Universal de Salud que encabezó Viladozal en octubre pasado, esto permitirá que los yucatecos que más lo necesitan puedan acceder a nuevos servicios gratuitos en los centros de salud de todo el estado a partir de enero del 2024. Seguimos transmitiendo completamente en vivo desde el Camino de las Flores aquí en Mérida, Yucatán. Y aquí te quiero hacer una invitación. Bueno, varias. La primera, normalmente hay ciertos lugares en cada ciudad emblemáticos muy bonitos, como en este caso Mérida tiene el Camino de las Flores, pero tu ciudad, si estás viendo este noticiero en otra ciudad que no sea Mérida, ¿qué es lo que tiene bonito? Comparte las imágenes. ¿En dónde? Estamos en Facebook como Eclipse Radio. Vamos a estar pendiente de todos esos lugares hermosos de nuestro México y, ¿por qué no? del mundo entero, porque puedes estar viendo este noticiero en cualquier parte del mundo. Lo único que necesitas es un dispositivo móvil y conexión a Internet. Y también, ¿dónde puedes ver los noticieros pasados? En www.grupoeclipse.com.mx. Ahora, vamos a un corte comercial. Quédate con nosotros en Eclipse Noticias. Tómate un minuto y dile sí a la vida con la aplicación MiMind. Juntas y juntos podemos prevenir el suicidio. Descarga la aplicación MiMind desde tu celular sin costo. Escribe el código YUC-515. Contesta las preguntas de manera confidencial para recibir atención de manera gratuita. Recuerda que no estás sola, ni solo. Recibir apoyo emocional y ayuda profesional es muy fácil, confidencial y completamente gratuito. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Hotel Los Aluces 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 Sal것 de Square Gracias por ver el video. Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. ¿Ya conoces el nuevo parque lineal Los Paseos? Son más de 15 kilómetros de parques formados por la unión de Paseo Enequenes y Paseo Verde. Aquí en mi parque Los Paseos ya tenemos turno de fútbol, bandera, con las amigas. Conócelo, cuídalo y disfrútalo. Es tu parque. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Bienvenido nuevamente a tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Estamos en el camino de las flores, pero también te quiero compartir. Eclipse Noticias no solamente tiene noticias locales, nacionales, sino también internacionales, como la que te quiero compartir ahora mismo, que tiene que ver con el apoyo que da Estados Unidos a otros países. Adelante con la nota. Dará a Estados Unidos fondos a países que acogen a migrantes. Estados Unidos anunciará hoy nuevos fondos para el desarrollo de los países que acojan a migrantes en el hemisferio occidental como parte de un esfuerzo por frenar la llegada de migrantes a las fronteras de Estados Unidos y México y ampliar la cooperación económica en la región, dijeron Reuters funcionarios estadounidenses de alto rango. El presidente John Biden convocará a los líderes de América Latina y el Caribe en la Casa Blanca para discutir hoy temas económicos y de migración en la cumbre de líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. La cumbre es la continuación de una reunión de líderes del hemisferio occidental celebrada el año pasado en Los Ángeles con un tema similar y forma parte de una iniciativa más amplia para reforzar los lazos económicos regionales y reducir la influencia de China en la región. Antes de concluir este noticiero te quiero compartir la siguiente información que tiene que ver con nuestro alcalde Renan Barrera Concha y la reunión que tuvo con Luis Felipe Zaidén. Adelante con la información. Reunión de Renan Barrera y Luis Felipe Zaidén por la seguridad de Yucatán. El alcalde Renan Barrera Concha acudió hoy a la Secretaría de Seguridad Pública para conocer las estrategias que se implementan en Mérida para evitar las actividades delictivas con el fin de garantizar la coordinación presente y futura en materia de seguridad. En las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia C5I, el presidente municipal realizó un recorrido con el secretario de la Seguridad Pública, Luis Felipe Zaidén Ojeda, para conocer a detalle los operativos de seguridad y vialidad que se realizan en el municipio. Al inicio del encuentro, el primer edil le dio al jefe policíaco un abrazo solidario, según compartió en redes sociales. Esto debido a que ayer falleció Francis Ojeda García, viuda de Zaidén, madre del comandante. Pues queremos decir la palabra adiós, más bien hasta luego. A nombre de todo Grupo Eclipse también queremos decir gracias. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a estos dispositivos móviles. Ahora sí, ya estás informado para tomar las mejores decisiones. Es lunes 6 de noviembre del 2023 y estamos en el Camino de las Flores, al lado de un colibrí, que es una ave emblemática para nosotros los mayas. Y también quiero despedir cada noticiero con la frase diamante, que es la siguiente. Muchas veces ven a las personas exitosas, pero solamente ven la punta del iceberg. No ven todos los sacrificios que hay abajo. Te lo prometo, éxito es igual a sacrificio. Nos vemos de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana. ¡Gracias!